hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar en este momento nada más y nada menos de la reacción que tuvo irónica burlona como siempre ha sido nicolás maduro sobre el asunto que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial que ha estado utilizando el régimen para engañar a los venezolanos y el mundo y es que nicolás maduro se sintió aludido molesto porque se ha denunciado que los personajes que ellos crearon el noticiero que ellos crearon en la página de youtube el canal de youtube donde salen las denuncias o donde salen estas publicidades chimbas allí lo que aparecen son unas creaciones aparecen tres personas uno morenito uno tirando a pelirrojo y una joven donde están haciendo un noticiero y en ese noticiero hablan de sobre todo de las cosas buenas de venezuela y acaban de subir uno uno hace poco que habla de honduras del salvador perdón del salvador donde nadie bukele y se ponen a favor de los maras salvatruchas que pobrecitos van a la nueva cárcel de bukele y que es inhumano inhumano y tremenda cárcel le construyó entonces la crítica que le hace el supuesto periodista o el supuesto comunicador social que es un bode es una creación de la inteligencia artificial porque ninguno de los tres ni el morenito ni el catire ni la joven son personas reales son creados con inteligencia artificial si usted no lo sabe usted hay unas páginas que ya están trabajando con intensa inteligencia artificial donde usted puede crear a la persona y ponerle lentes quitarle los lentes ponerle bigotes labios anchos labios delgados pelirrojo catire moreno calvo con mucho pelo con poco pelo en usted hace la modificación inclusive selecciona la voz selecciona el idioma si lo quiere que hable inglés francés italiano y le pone la noticia en el idioma que lo va a utilizar y él hace la la imagen obviamente eso tiene un costo por cada vídeo está estimado más o menos como entre 10 10 o 12 dólares por una duración mínima de menos de 10 minutos yo lo pensaba hacer de hecho para acá para este canal pero no sale muy caro bien entonces este les quiero decir lo siguiente y es que nicolás maduro hizo un comentario este 22 de febrero un comentario bastante irónico días después de que su régimen quedara totalmente descubierto al revelarse que estaba utilizando inteligencia artificial para crear falsos noticieros y poder engañar a los venezolanos y a parte del mundo sobre la crítica situación del país en una locución desde el estado vargas y en el que hablaba de turismo en venezuela el usurpador y criminal oficialista dijo que ahora que se han identificado objetos voladores no identificados en eeuu hasta los extraterrestres pueden llegar al país para conocerlo a él qué tal globos y ovnis bueno que vengan los extraterrestres a venezuela hacer turismo ahora que tenemos robot digital es más yo soy un robot digital todos somos un robot digital el pueblo de venezuela es el pueblo robotizado digitalizado dijo de manera irónica porque no le gustó lo que se había denunciado maduro también arremetió contra el diario español el país que fue el original que creó la publicación en cuanto al artículo en el que se desmontó esta fake news hechas a partir del uso de inteligencia artificial y una de esas noticias tuvo que ver con la relacionada a la serie del caribe donde había dicho bueno que había muchísima gente que el estadio no cabía que lo que se invirtió se recuperó fácil porque la serie del caribe dejó una millonadísima de dinero dejó mucha plata y entonces eso lo decir lo dicen estos personajes usted puede ver esto en por internet aparece lo puede buscar y ver cómo aparece un morenito incluso con letras subtituladas allí donde el hombre explica y dice en venezuela entraron tantos millones en puras ventas de tickets más esto más hoteles más aquello más lo otro eso fue un lleno total y se esperan inclusive que para carnavales va a haber muchísimo dinero porque el turismo en venezuela está cambiando porque venezuela cambió porque venezuela está bien cosas más palabras más palabras menos son lo que quiso dar a entender estos muñecos de inteligencia artificial que tocaron el tema de venezuela el tema de venezuela y su economía dice uno de los títulos donde habla de que venezuela ha mejorado la situación de que todo está mejor gracias obviamente a la inteligencia que le dieron pero no artificial sino la inteligencia del bobo de cúcuta y bueno y el que se cree el cuento son los chavistas maduristas maduristas que sabemos que ellos no tienen materia gris pobrecitos hay que hacerles donación de materia gris para hacerle una transferencia porque realmente no tienen materia gris ellos lo que tienen en la cabeza es materia fecal y bueno eso los tiene mal bueno ellos si se creen este cuento es más más de uno usted lo ve que dice usted vio youtube el periodista norteamericano ese morenito que habló de la plata que hizo en nicolás maduro el hijo de chávez y como venezuela se recuperó bueno hay gente que se cree esa estupidez de verdad que sí entonces eso es lo que está denunciando y por esa denuncia es que nicolás dice yo soy un robot digital no no usted no es un robot digital usted es una plasta de miércoles si eso es lo que usted nicolás una plasta de miércoles un mal engendro el el resultado de una de un error que no debe haber existido jamás y perdóname que sea así de duro pero esa noche su papá debe haber utilizado preservativo porque usted no usted nunca había existido chamo nunca porque si si la persona hubiese sabido yo recuerdo que una vez vi una película variando un poquito el tema de alguien que viajaba en el tiempo para corregir este tipo de errores como me hubiese gustado tener una máquina del tiempo para haber viajado a la noche que nació y haber solucionado el problema tanto con usted como con el instinto sambo de sabaneta hoy en la sexta paila de donde no volverá pero bueno quedará sólo en el sueño y el anhelo no sólo mío yo sé que hay muchos venezolanos que piensan como yo hay quien me se va a escandalizar hay sino pero es que oye pensar soñar no cuesta nada obviamente algo que no se puede hacer bien pero bueno triste y lamentable no que esto fue lo que nos tocó y ahora este tipo viene y trata de ridiculizar a los que lo critican diciendo yo si soy un robot todos somos un robot digital el pueblo de venezuela un pueblo robotizado digitalizado robotizado están los militares que son los que están ahí aguantando las estupideces que usted manda y robotizado está esa cuerda de seguidores que están allí no porque son robots no sino porque les interesa la plata plata que usted permite que se roben o que usted mismo les reparte así que por eso estamos como estamos hablando claro perdóneme pero de verdad tengo que decirlo y no sé me gustaría conocer qué opinas de esta o de estas frases tan ridículas de nicolás maduro déjame tu comentario como siempre un abrazo rompecostilla un beso rompe cachete porque te lo mereces por tu fidelidad por siempre quedarse hasta el final de los vídeos por estar conmigo gracias gracias por su apoyo los quiero mucho y pendiente de la nueva sección que va a venir de reflexiones motivacionales en este canal principal para ayudarte a que tengas una modificación en tu manera de pensar para que logres levantar el autoestima para que logres priorizar en muchas cosas que necesitas y puedas cambiar tu actitud en cuanto a la vida y en cuanto a los sueños yo quiero que alcances tus sueños a pesar de que estemos en venezuela a pesar de que la situación esté dura yo quiero que bueno esté pendiente de esa sección que arranca mañana o no sé si lo podría sacar el día de hoy pero esté pendiente porque le va a llegar de un momento a otro la notificación de esas reflexiones y voy a hacer una lista aparte sólo para las reflexiones este canal de filósofo 777 se está volviendo como una serie de canal de televisión donde vamos a compartir noticias y ahora estas reflexiones que yo sé que te van a ayudar demasiado bien este también te invito a visitar mi página mi canal de escuela para millonarios si deseas también crecer a nivel financiero yo quiero que tú crezcas yo quiero ayudarte a crecer quiero darte estrategias lo que yo he recibido de gracia quiero darte lo de gracia pero necesito que te pongan las pilas entonces cuando apenas yo termine este vídeo busca escuela para millonarios 777 aquí en youtube y sígueme darle clic a la campanita ya usted sabe lo que tiene que hacer y escucha lo que estamos allí estoy trayendo vídeos casi todos los días digo casi porque a veces se presentan algunas cositas pero estamos viendo vídeos casi todos los días sobre escuela de formación de finanzas ahorita estoy haciendo un estudio de las 100 llaves para que te conviertas en millonario pretendo que las estudies todas así que ponte las pilas escuela para millonarios 777 bendiciones ahora sí recuerda que es para adelante es para allá sigo así que yo creo que es así que lo que tú crees que puedes utilizarlo hay un estudio de las